El Instituto Colombiano de Medicina Tropical cumple 34 años apoyando la investigación y el desarrollo de la ciencia. Hoy vinimos a conocer un poco más de sus aportes a la ciudad, al departamento y al mundo. Por eso estamos con Luis Ernesto López, director de la institución que nos va a contar un poco más qué se realiza aquí. Gracias por recibirnos director y cuéntenos. El instituto pues básicamente es un centro de investigación dedicado a la indagación científica de enfermedades tropicales, entre ellas malaria, dengue, zika, leishmania, entre otras. Y pues básicamente nos dedicamos a hacer investigación básica y aplicada para diseñar pruebas de diagnóstico y terapias para el tratamiento de pacientes. Director, muchos investigadores del mundo vienen aquí a aprender cómo es ese proceso. Bueno, resulta que en Colombia hay pues áreas en las cuales digamos hay una endemicidad alta de estas enfermedades tropicales. Y eso pues es atractivo porque en algunos países del mundo pues no se encuentran con tanta frecuencia pacientes con estas enfermedades. Entonces para la formación de médicos y personal de la salud, para instituciones de diversas digamos latitudes es muy importante contar con centros de práctica, con centros en los cuales realmente estén los pacientes y no sean pues como solo simulaciones. La salud pública, como su nombre lo dice doctor, es una tarea de todos. Hoy tenemos más cuidado después de la pandemia del COVID-19, pero ¿qué debemos de seguir manteniendo de esto? Bueno, yo creo que lo más importante como hábito adoptado en el contexto de la pandemia fue el lavado de las manos, el aseo de los espacios, pues el aseo de las personas en general. Entonces yo creo que ese es uno de los hábitos más importantes que tiene que mantener a futuro. Entonces una recomendación en general es pues además de apoyar las campañas institucionales que realizan la Secretaría de Salud Municipal o Departamental, pues es adoptar esas recomendaciones y hacer que los niños también adhieran a estos comportamientos de tal manera que se diezme la posibilidad de transmitir algunas de estas patologías. El ICMT es una institución de un valor estratégico para la región que enfoca sus esfuerzos en encontrar las enfermedades tropicales que están en nuestro alrededor para cuidarnos a todos. Porque el Consejo somos tú y yo.